Ya estamos en el Liceo de los Cerrillos, quien me acompaña en este momento es Isabel, la profesora del taller de informática, una de las responsables de que, bueno, que los chicos hayan clasificado a este mundial en Francia. Contanos Isabel, primero que nada, tu emoción, porque me imagino que debe ser una cosa de loco. Bueno, sí, buenos días a todos. Realmente estamos muy emocionados y muy orgullosos por los chicos, que están trabajando muchísimo, ya ahora preparando la competencia, la participación en el mundial, pero también lo hicieron desde antes, estuvieron todo el año viniendo al taller a trabajar. ¿Cómo surge el taller y en qué consiste? Una vez antes, digamos, antes de clasificar. Bien, yo tengo acá un cargo poite, o sea, tengo el laboratorio de informática a cargo y en ese marco se ofrece un taller de robótica que es extracurricular, los chicos vienen a contraturno y, bueno, la idea es que se les brindan las bases y se les dan los materiales y después cada uno se enfoca en los centros de interés que quieran. Y luego, cuando Facultad de Ingeniería hace su propuesta, ya nos ponemos a preparar la competencia de sumo. Bueno, ahí podríamos hablar con los chicos que los están mostrando. Tenemos a Florencia, a Alex y a Nicolás, que están acá. Chicos, en este momento, ¿qué estarían haciendo? Estamos diseñando una pieza para poder encastrar un motor que, bueno, necesitaba una pieza especial y lo hacemos en la Ultimaker, la impresora 3D que tenemos acá en el liceo. Impresionante. Y vos, Alex, que estás recién en tercero del liceo, ¿cómo te diste cuenta que te gustaba tanto lo que tiene que ver con robótica, con ciencia? Porque era la única materia que iba bien. Te dabas cuenta porque veías en los resultados. Era la única materia que tenía siempre alta. Y ya sabés ahora que en quinto y sexto seis científicos, entonces. Con esto lo comprobás. Sí. ¿Y se imaginaban a la hora de prepararse para, bueno, esta competencia que podría efectivamente irse al Mundial? No, no, no teníamos esperado nada de esto. Y fue una grata sorpresa, sinceramente. ¿Cómo fue enterarse? Y fue increíble. Creo que hasta ahora no lo asimilamos. Estamos llorando, llamamos a nuestros padres. Y una vez que se enteran, empieza el momento de ponerse a trabajar de verdad. Sí, sí. Obviamente. Y, bueno, buscar maneras también para poder realizar el viaje, ¿no? Y ver cómo lo podemos hacer. También ahora, bueno, tenemos una cuenta en Habitat que es 106-833. Que, bueno, ahí estamos tratando de conseguir fondos para poder realizar el viaje. Porque la verdad es que se necesita mucha plata. Porque por ahora los tenemos adentro, digamos, que están para competir. Pero se necesita la plata para poder realizarlo. Sí, obvio. Y, bueno, está obviamente que un viaje a Francia cuesta plata. Obvio. Y, aparte de plata, cuesta trabajo. ¿Cuántas horas pasan ustedes en el taller preparando el robot? Y venimos, sí, todos los días. Entre semana, todos los días. ¿Cuántas horas? Como cuatro horas, cinco. Y también a veces en nuestras casas hacemos algo. Nos llevamos al robot, avanzamos. Y les ha pasado, por ejemplo, decir, bueno, esta es la solución. Capaz preparar esto. Yo lo tengo que decir medio así porque no entiendo nada de robótica. Pero, nada, capaz piensan que poner una fichita es como la solución. Y cuando la ponen, efectivamente, no funciona. ¿Les pasa? Y, bueno, pasan muchas cosas con eso, con la programación. Pensamos que es una cosa y después termina siendo otra. Y, bueno, nos hemos llevado muchos tropezones con eso. Pero, bueno, aprendemos siempre. Y para tener todo pronto para junio, que es la fecha del mes del mundial, ¿qué necesitan? ¿Ya están preparando el robot del mundial, digamos? Y, sí, estamos trabajando. Pero, bueno, necesitamos todavía imprimir lo que sería, vamos a decir, el diseño del que vamos a llevar, el final. ¿En qué etapa están? Estamos en la prueba. Probando los sensores. Es eso mismo. Bueno, y ahora en un ratito, entonces, podemos mostrar lo que están haciendo para entender un poco más, ¿no? Porque hablamos de todo esto, vemos la computadora, que hay una programación, vemos una impresora 3D, pero no vemos al robot. Claro, ahora en un rato van a ver, vamos a hacer una muestra. Ah, bueno, bueno. Entonces, yo que ustedes me quedo por ahí del otro lado, chicos, de la tele, porque se viene la muestra de esto, que es una locura. Yo lo veo acá y realmente lo puedo creer. Voy a confesar que yo ya estuve pispiando ahí, ya tuve el placer de espiar lo que es esta preparación de robot, así que les recomiendo que se queden por ahí para no perdérselo en una salida que tendremos en un ratito. Impecable. Qué lindo, ¿no? Cuántos proyectos, ¿no?, en nuestro país. Cuántos alumnos tan brillantes, ¿no?, para competir en el exterior. Tuvo mucho que ver, ¿no? La verdad, totalmente. Para que la robótica y toda esta temática estuvieran en las aulas, realmente se ha hecho un trabajo impresionante. También gracias a los maestros y a los profesores que se han puesto la camiseta, hemos tenido acá, ¿no?, un montón de grupos de estudiantes que han ido a representar a Uruguay en encuentros de robótica y estamos muy bien posicionados. Sí, 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 que han traído premios también, ¿eh? Sí, sí. Por supuesto. Ahora, qué desafío para los maestros, ¿no?, porque hoy en día los chiquilines... Gracias.